Aquí mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver todos los cambios que se vienen a esta nueva Season Neon Dawn No hagáis caso, aquí ponéis algo de Legacy, pero ni caso porque esto es la preview, ¿vale? Ya sabéis, es el test server del test server, con lo cual aún está en progreso y tienen que cambiar aún muchas cositas Pero bueno, yo os voy a enseñar todo lo que he visto, todos los cambios que hay No sé hasta qué punto estos cambios luego saldrán directamente en el juego Recordad que esto pues puede variar bastante Y bueno, vamos a probarlos, ¿vale? Os voy a traer los que yo pienso que a lo mejor puedan cambiar Ahora y luego os voy a mostrar los que ya están dentro del juego y demás, ¿ok? Así que nada, vamos directamente con atacantes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto Y bueno, mencionar que van a bajarle el precio Por si estáis pensando en comprar a algún agente Esto lo primero así nos lo quitamos rápido encima A Vigil, a Zofia, a Docaevi, a Nomad, ¿vale? A Kaid en defensa, a Wamai y a Kali, ¿vale? Van a bajarles un poquito el precio, ya sabéis, porque es el cuarto año Y cuando es el cuarto año, pues todos los agentes de cuarto año De las seasons pasadas, se rebaja el precio, ¿ok? No se le rebaja a Ela porque, bueno, Ela salió Bueno, ya sabéis que salieron tres agentes y todo el rollo Así que solo se le baja el precio a estos agentes Luego, cambios que tenemos dentro del juego Que son cambios mini fantasmas, ¿vale? Luego vamos a ver los cambios tochos Son los siguientes, ¿vale? A cero le han quitado las granadas frag, ¿ok? Entonces, bueno, no se usaba mucho, pues ahora se usará menos Y aquí está, simplemente cero con granadas frag fuera ¿Ok? Por si queréis aprovechar para usarlas ahora, que las tiene Yo, de hecho, ahora en los directos estoy usando un poquito más Luego, más cambios que he visto También es verdad que no he investigado cada agente a dedillo Pero sí que he estado un poquito mirando Y hay algunos cambios que han resaltado, ¿vale? Luego no sé hasta qué punto estos cambios saldrán El Twitch, ahora tiene Flashbanks, ¿ok? Le han puesto Flashbanks a Twitch en lugar de... Pues no sé qué tenía, creo que cargas No lo sé qué tenía Ahora tiene Flashbanks, un poquito más útil la Twitch A la AS, la han nerfeado Gracias Jesucristo Le han puesto Claymore en lugar de Flashbanks Pero a cambio, ojo, le han dado tres cargas a su gadget ¿Vale? Ahora su gadget tira tres pepos en lugar de dos Así que bueno, eso lo he dicho Está de momento en el server No sé si saldrá de cara al lanzamiento final del juego Y creo que en ataque Así no han metido ningún cambio más Ahora, bueno, sí, os lo digo porque también es sencillito AS y Kali Ahora sus gadgets se pegan a las torretas de maestro Y a los dispositivos de Melusi ¿Vale? Recordad que ahora si los tiramos rebotan Pues ahora se incrustan y se clavan en ellos Así que eso también lo van a mejorar Luego a Wamai le sacan el escudo Lo cual es una lástima Porque Wamai escudo era muy bueno Le ponen piñas de impacto A Echo le... Uy va, que devuelvo dar a Wamai A Echo le devuelven su escudo Pero a cambio Ahora os enseño lo que le han hecho Porque lo han refeado muchísimo ¿Vale? Ahora os enseñaré lo que le ha pasado Ok Y por último Por último Algún defensor más Bueno, obviamente meten a Looney ¿No? Que ahora también si queréis la vemos un poquito El Tachanka nuevo también está Que yo... Bueno, no sé Esto lo estoy grabando Pues eso, lo anterior a preview No sé si esta Tachanka saldrá sobre... En Shadow Legacy Perdonad que no se habla Y creo que no hay ningún cambio Bueno, hay un cambio en Jagger Que ahora lo veremos y demás Pero bueno Creo que no hay ningún cambio más así A grosso modo ¿Vale? Entonces vamos a meternos en una personalizada Por aquí Rápidamente Aquí tenemos una en Skyscraper Vamos a meternos como defensores mismos Y os voy a enseñar pues el cambio Que le han hecho Por ejemplo A Echo ¿No? Ya que estábamos hablando de él Veis aquí sale el Whip Que es lo de Work in Progress Por si alguien tiene alguna duda De que es eso que sale ahí Amarillo Whip Es que aún todavía está trabajando en ello Ahora ya han puesto un cambio Que ahora lo veremos Sobre todo para los de PC Entonces bueno Vamos a coger a Echo Por aquí con su escudo de nuevo Da igual No sé ni qué asesorios yo con él Da igual Porque vamos a ver solamente los cambios Y bueno ¿Qué nerfeo le han puesto? Pues le han puesto El grandioso nerfeo De que ahora Sus drones Se ven ¿Vale? No son invisibles Entonces es un nerfeo muy vasto Para Echo Entonces fijaros Yo ahora tiro el drone Lo pego al techo Y nunca se llega A hacer invisible ¿Vale? El drone ahora se le ve mucho Esto es un nerfe muy tocho Porque ahora Hay que esconder los drones Antiguamente tú llegabas Y hacías Pum Lo pones aquí en mitad de la sala Y cuando plantasen Pues lo cogías Pero ahora Cualquiera que ataque por aquí ¿Vale? Cualquier atacante que entre aquí en la sala Pues puede pasar ¿Dónde? Bueno no sé ni Ahí va Le lo dejaba ahí Digo Joder Pues sí que lo escondió Vale Cualquier atacante Supongamos que entra por aquí Que entre Pues ahora va a haber el drone ahí Y lo va a poder romper súper fácil Con lo cual Por ejemplo Si estamos defendiendo esta bomba Pues ahora con Echo Por ejemplo Vamos a tener Pues que por ejemplo Ponerlo aquí en esta esquinita ¿Ok? De la forma que quede un poco oculto ¿Vale? Vamos a tener que esconder Los Yokais ¿Traer spots de cómo esconder Yokais? Pues seguramente Porque seguro que hay un montón de sitios Donde podemos ocultarlo Y defender la bomba Sin ningún problema Así que nada Simplemente mencionar eso Que los Echos Pues ahora No son invisibles El otro cambio Que han metido también muy vasto Es que ahora Se acabó El hacer el mono Con los runouts ¿Ok? Fijaros ahora yo Si hago un runout Lo que ocurre Una barra Que no me deja ver casi nada La verdad O sea molesta bastante A ver No molesta en plan Una brutalidad Pero sí que molesta Y sobre todo Lo importante es que ahora Es un segundo Lo que se te tarda en detectar ¿Vale? Fijaros Voy a salir en el segundo 35 ¿Vale? De arriba del marcador Ahí está En el 35 Ahí veis En un segundito Tenemos la marca De que estamos en la calle Lo cual pues Desde luego que Yo creo que está bastante bien Porque lo de salir fuera A ver que sí Que es una mecánica Que mola mucho Y que hay que acostumarse a ella Pero yo creo que un nerfeito a esto No viene mal ¿No? Se puede seguir saliendo Pero ojo Esto sobre todo va a molestar De cara a rotaciones ¿Vale? Típicas rotaciones Que saltábamos por una ventana Y caíamos a la planta de abajo Volvíamos a entrar O en clubhouse Que salíamos por la ventana De construcción Para entrar en servidores Ya no se puede hacer Porque se te Bueno, no puedes hacer Pero se te detecta Así que eso Y luego otro buff Que a mí este Me ha encantado No estoy 100 mega 100% seguro Pero estoy al 99% seguro De que ahora se refuerza Mucho más rápido Creo que antes se reforzaba En 6 segundos aproximadamente Que lo hicimos en un cazando mitos Y fijaos ahora Voy a reforzar en el segundo 40 Y vais a ver Que no tardo 6 segundos Ni del palo ¿Vale? Fijaros 42, 41 Ahora 40 Refuerzo 1, 2, 3, 4 Y ahí apurando al 5 ¿Vale? Se refuerza entre 4 y 5 segundos Fijaros que yo creo que Los personajes ahora refuerzan Mucho más rápido Yo creo que esto se debe A que sí que es verdad Que actualmente los defensores Como el de Rusés Muchas veces Despidas en bragas Por así decirlo Porque no les da tiempo a reforzar Así que Y a poner todos los gadgets y tal Así que la verdad es que El buffito ¿No? A los defensores En este aspecto Está bastante bien Así que es verdad Que los defensores Están muy fuertes Actualmente Pero bueno El reforzar rápido al final Es también por comodidad ¿No? Y también para que la gente refuerce Porque por ejemplo En casual no refuerza ni Dios Y pues yo que sé Eso siempre viene bien Bueno otro cambio Que no os lo puedo enseñar Porque a ver Yo os explico Yo había quedado con Derit Para hacer esto en conjunto Y enseñaros un poquito En conjunto Algunos cambios Pero Ha estado ocupado Y no he podido grabar con él Así que Os digo Un cambio que hay con Jager Que no os puedo enseñar A ver como os lo explico Es que ahora él pone su trophy ¿Vale? Es un nerf bastante potente A Jager ¿Ok? Ahora él pone su trophy ¿Ok? Y si tú le tiras una flash El trophy la para Como hace siempre ¿Ok? Pero se desactiva Con lo cual si tiras una segunda flash Entra No como ahora Que para como dos proyectiles Ahora para uno Y se desactiva Y a los Creo que 10 segundos Es 10-15 segundos Se vuelve a activar Entonces si vuelves a tirar otra cosa Lo vuelve a frenar O sea lo vuelve a parar Y se vuelve a desactivar 15 segundos Con lo cual ahora el trophy Es infinito Pero Desactiva únicamente Un proyectil Cada 15 segundos Eso quiere decir Que muchas veces Vamos a tener que poner Varios Jagers En un sitio Si queremos frenar Por ejemplo La triple flashbang Que nos puedan tirar O la doble piña Que nos puedan lanzar Esto de cara Por ejemplo A lo típico De cuando estás quemando Que te rompen el techo Y te tiran granadas Va a ser una faena Así que ojito Porque por ejemplo La defensa de CM Park Ahora la de abajo Que es bastante fuerte Ahora va a ser más floja Y cositas así ¿Vale? Así que eso Con Jager Y bueno Y vamos ya con los 3 últimos cambios Podría decirse Además de Aruni Obviamente Que lo habéis visto En el gameplay Que subía el otro día Que está muy rota Aruni Eh Os enseño El de Ivana Que es uno también De los más importantes Ahora Ivana Puede elegir Cómo tirar Sus Kairos Sin necesidad De bueno De lanzar los 6 pellets De golpe Esto es un cambio Que se pedía hace muchísimo Y parece que lo han implementado Y la verdad es que mola mucho Porque ahora Ivana Ojo eh Ahora Ivana Está bastante fuerte Porque sí que verá Que con la entrada De Ace de Maverick y tal Ivana Se ha ido quedando un poquito atrás Y ahora pues Oye Ha cogido ritmo De hecho Yo últimamente he estado jugando a Ivana Y este cambio Me alegra un montón Chicos Ya os digo Así que nada Os lo voy a enseñar rápidamente Además os voy a enseñar lo siguiente Y es que ahora Podemos Vale aquí en opciones Esto sobre todo para PC Podemos Eh Poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hoy no me acuerdo Era en general creo que es ¿Aquí? No, no es aquí ¿Dónde? Ah aquí en accessibility Vale podemos poner esto De aquí abajo ¿Qué es? Lo tengo en inglés Pero bueno Es que ahora Si nos hablan por el chat De juego Plan nos dicen Por el chat de juego Oye está en B Pues automáticamente En la zona de texto Se nos va a poner Oye está en B ¿Vale? Va un poco así Sobre todo Porque está pensado Para inglés Si hablas en español Pone cosas muy raras La verdad es que es gracioso Pero bueno Ya trolearemos con ello Y luego tienes lo mismo Pero Por escrito En plan que Alguien que escriba Te lo lee Con lo cual también Para trolear va a ser genial Vamos a poder cambiar La asistencia de pistas De narración y demás Lo cual está bien ¿Vale? Y luego Podemos aumentar La escala del chat O disminuirla Para que sea más grande O más pequeña Y a su vez También podemos poner Que el fondo sea opaco O semi-transparente Por ejemplo ¿Vale? Veis fijaros Ahora el texto es súper grande En plan Ahora Para ciegos ¿Veis? Dices hola ¿Ok? Y se ve Que flipo O sea Es que hasta me Me está molestando Y todo ¿Vale? Entonces nada Simplemente eso Por ejemplo Vamos a poner Que el texto Nos lo lea ¿Ok? Y yo que sé Que sea el mínimo Y semi-transparente ¿Vale? Y fijaros ahora un poquito Y podemos poner aquí Hola Y Y no lo lee No lo lee Porque lo estoy escribiendo yo ¿Vale? Si lo leyes otra persona O sea Si lo escribís otra persona Se leería Podemos poner Buena tula Bro Y no lo lee ¿No? Y para todos A ver Buena Tula Bro No lo lee Porque creo que lo estoy escribiendo yo Si lo escribe otra persona Si que lo lee ¿Vale? Y lo mismo con el Voychat y tal Pero bueno Simplemente esto Semi-transparente O transparente Ok Fijaros Ahí más o menos Está bien O sea Que se vea Pero que tampoco sea El infierno ¿Vale? Y luego más Cambios Más cambios Más cambios Era eso Y que más Ah sí El plantar ¿Vale? Y ahora vemos Da Ivana El plantar Ahora es un poco Diferente Porque se puede Plantar Justamente donde Estás pisando ¿Vale? Acordaros que ahora Si plantamos Por ejemplo Si yo planto aquí Como que planta ahí En lugar de Donde tengo los pies Bien pues eso Ahora ha cambiado Fijaros Vamos a buscar Las bombas Que no sé Ni dónde pueden salir Las bombas En este mapa Todavía Vale aquí Aquí no está Pues deben de estar Abajo Es que ni las oigo Madre mía Vale por aquí suena Ahí está Vale fijaros Antiguamente yo plantaría Como ahí ¿No? Pues fijaros que ahora Planta como más Sabéis en los pies Fijaros Que me veo los pies Entonces para lo típico De plantar justamente Aquí en el borde ¿Vale? Fijaros Que normal plantaría ahí Y ahora parece Veis que planta Mucho más abajo ¿Vale? Y lo último Son los kairos de Ivana Que estáis viendo ahí Que tengo 18 No es que tenga 18 cargas Es que puedo Gestionar Por así decirlo Los 18 pellets Vamos a buscar una pared grande Para enseñaroslo A ver que se me está subiendo Por aquí el gato encima Eh Creo que esta de aquí Será lo óptimo ¿No? Esta de aquí puede estar bien Entonces fijaros Puedo tirar o 6 O 4 O 2 Vale esto sobre todo Es de cara A las trampillas Entonces por ejemplo Yo puedo tirar Dos aquí Dos aquí Por ejemplo Dos aquí Pues podemos hacer hasta dibujos ¿Sabéis? En plan Que se puede hacer hasta una smiley Eh A ver Vale ahí Digo ¿Qué pasa? No me deja Vale Podemos tirar Digo no me deja tirar más Digo lo han cambiado No vale Fijaros que Puedo estar tirando Pellets Hasta que vamos Hasta que esto sea La fiesta absoluta ¿Vale? Hasta gastar Entonces esto por ejemplo Para abrir un montón De huecos en paredes Puede molar O para abrir trampillas ¿Vale? Fijaros que hay 18 Pellets en total Y nada Esto tan solo sería Pues la chicha Y ahí está ¿Vale? Mola un montón La verdad No vamos a negarlo Está súper guay Y veis Si abriría un montón De agujeros Para hacer juego vertical También puede valer Para brichear varias trampillas Para brichear varias paredes Podemos abrir con 4 pellets Un huequito ¿Vale? O sea que está Súper 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 bien Y nada Estos son todos los cambios Básicamente que vienen al juego Así a grosso modo Luego igual hay más Igual hay menos Ya sabéis cómo va esto Que a veces lo van modificando Pero bueno Espero que os valga un montón Traeré un vídeo también de spots ¿Ok? Que no sé cuando No sé si habréis subido antes O después No sé Pero bueno Traeré un vídeo de spots Tenéis el gameplay Y nada Espero que tengáis tanto hype Como yo por la season Y nos vemos En un próximo vídeo Chicos Chao Chao Chau 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 Chau